esperando lo que va a acontecer hoy hermano, algo muy fuerte, estamos listos, preparados para la guerra hermano, porque sé que en el Señor hermano hay victoria, y la victoria hermano viene del Padre, yo sé que hoy el Padre va a hablar a su vida, porque algo celestial viene para ti, viene una gloria demasiado grande, terrible, quiero que la gente por favor se corneten, estamos en el programa revelando los cultos, quien sabe eso, todo el mundo sabe eso, que estamos en el programa hoy revelando los cultos, la gente de la que me sigue, de Ecuador, bendigo a mi hermano Juan Carlos Leiva, pastor del Señor que está en Ecuador ahora mismo mirando la transmisión, que está compartiendo la transmisión, mi hermano Wilfredo que te envaní, lo bendigo en grande a toda mi gente que siempre está conmigo, a Stalin también que va a compartir, toda mi gente que está en el mano esperando una respuesta, el Señor una palabra, hermano en el Señor hay victoria, y si hay victoria en él, entonces hoy prepárete, porque lo sobrenatural del reino hoy se manifestará, todo lo imposible será posible, hay una palabra, tenemos aquí de vuelta, la leyenda, lo traigo siempre para entrevista, porque hermano la gente que lo pide, trae al profeta, trae, la gente está vuelto loco, traelo, traelo, o sea yo hago lo que el pueblo diga, porque hay unas cosas hermano que tienen que entender, o sea a Dios la gloria, Dios se merece todo hermano, pero Dios puede todos los hombres sobre la faz de la tierra, para que ellos también nos sigan, si usted hermano, nunca apoya a su público, entonces nunca será apoyado por el reino, sea agradecido, ame a su prójimo, porque el signo le vuelve para siempre es su misericordia, me siento hermano, honrado, comparta esto, vuélvase loco, porque hay un testimonio que viene hermano hoy, en breve, de la muerte a la vida hermano, como la muerte tuvo que huir y salir de repente huyendo, viendo este hombre con unas palabras proféticas, ni la muerte resitió, aún lo que él portaba, tuvo que salir huyendo, porque el hijo de la vida, yo sé que es algo profético, hoy va a acontecer, comparta con toda la persona, prepárese, porque lo que viene grande, lo que viene terrible, la gente hermano, está empatado, diciendo Dios mío, que es lo que traigo Valle hoy, prepárese, comparta hoy, quiero hermano hoy, 150 personas en línea, profeta, 150 personas, para que la gente profeta hoy, se empante, y entienda lo que va a pasar, lo que va a acontecer hermano, quiero 150 personas, la gente compartiendo, compartiendo, yo no voy a iniciar esto, hasta que usted no comparte hermano, porque lo que viene, es algo, es algo profético, algo grande, algo grande, algo, lo puede bloquear, algo poderoso, y pásamelo, también el profeta va a compartir con su gente, por favor, le préstamelo aquí o Valle, para ayudarte, porque lo que viene hermano, es algo, demasiado, demasiado, demasiado hermano, profético, lo que viene hermano, es una gloria, sobrenatural hermano, si usted no ha visto, lo sobrenatural hermano, hoy es el día, hoy es la hora hermano, de que usted hermano, entienda, lo que el padre, lo que el padre, lo que el padre va a hacer contigo hermano, lo que viene, lo que viene hermano, es una esencia, tan fuerte, que la gente hermano, se va a quedar hoy, empatado, porque, sé que el señor hermano, algo grande, trae para ustedes, así por favor, que comparta, porque lo que viene grande, viene algo, comparta, 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 comparta mis hermanos, porque lo que viene una gloria, wow, muy grande hermano, yo siento hermano, que hoy, lo de repente del señor hermano, va a comenzar, a tomar control, prepárese, a su nombre, sea la gloria, la gente hermano, que siempre me sigue, donde, donde están, la gente hermano, que siempre hermano, están esperando una respuesta, de parte del señor, donde están ellos hermano, así que prepárese, porque, lo que viene hermano, es una gloria, eh, demasiado hermano, fuerte hoy, esta tarde hermano, lo profético, tomará control de nuevo, eh, la gente, va a decir, Dios mío, pero que, pero que unción, eh, está pasando aquí en el programa, revelando, lo oculto, porque hermano, esta es una unción, demasiado fuerte, algo hermano, que la gente, quizá no ha visto, porque lo que viene hermano, es algo demasiado, grande, eh, terrible, poderoso hermano, lo que el cielo, lo que, lo que el cielo va a ser hermano, va a ser lo grande, así, por favor, que comparta, esta transmisión, con alguien, que está a su lado, dígale al que está a su lado, que el señor vino a hablarte hoy, a darte palabra, porque llegó la hora hermano, de que Jehová hermano, cumpla su cumplimiento, así que, por favor, prepárese, porque lo que viene hermano, es algo demasiado, grande, demasiado grande, comparta con su gente, comparta con su vecino, por favor, quiero hoy 150 personas, la gente compartiendo, rápidamente, por favor, porque, eh, ya estamos hermano, en vivo hermano, ya estamos en vivo hermano, y la gente hermano, tiene que escuchar lo que va a acontecer hoy, una palabra demasiado fuerte, una palabra demasiado grande, una palabra hermano, demasiado, eh, terrible hermano, el cielo hermano, está de fiesta, porque llegó la, hermano, llegó la hora, llegó el tiempo, llegó la palabra, que el señor hermano, haga lo que vaya a hacer con su vida, me siento hermano, más que honrado, más que bendecido, eh, me siento hermano, hoy hermano, como un niño, porque estoy feliz, y cuando hay felicidad en un niño hermano, es porque el padre, eh, lo ha sustentado, la puerta alegre hermano, eh, le entrega lo que él se merece, yo sé que hoy el señor, va a ser algo grande y profético, si quieren escuchar a José Ovalle, el profeta leyenda internacionalmente, comparta esto, por favor, rápido, porque, eh, lo que viene hermano, es algo demasiado, wow, demasiado hermano, terrible, lo que viene hermano, es demasiado grande, lo que viene hermano, es una esencia hermano, sobrenatural, así que la gente, compartiendo, porque viene una gloria, acelerada, muy fuerte, grande, algo demasiado terrible, quiero hermano, 150 personas en línea, para iniciar esto hermano, por favor, escriba conmigo, diga, yo quiero escuchar el testimonio de José Ovalle, José Ovalle tuvo un accidente, aquí está su hijo, hace semanas, donde la muerte tuvo que irse hermano, lo que pasó era para morirse, la gente dijeron, tú dónde está el cadáver, y el cadáver frente a él, vivo, y sonriendo, porque el diablo se turbó, dijo Dios mío, pero hoy, ¿qué fue lo que pasó? No, que el señor lo obró, de una manera grande y especial hermano, y por eso hermano, que hoy el señor vino a hablarte, y vino a entregarte una palabra, hay un testimonio poderoso, ya estamos iniciando casi hermano, la gente compartiendo, que estamos casi iniciando, el programa, revelando lo oculto, el programa para que la gente entienda, que es lo que el eterno va a ser hoy, algo demasiado grande, algo profético, algo demasiado viviente, en cinco minutos empezamos, por favor, cinco minutos, estamos empezando en el aire, amén, en cinco minutos hermano, estamos en el aire, empezando ya, para que usted se goce, y coja la señal, en el nombre de Jesús, en cinco minutos estamos empezando ya, por favor, cinco minutos estamos empezando, para que usted coja la señal profética hoy, y usted hermano, coja lo que viene de parte del reino, en cuatro minutos empezamos, casi mente hermano, cuatro minutos, cuatro minutos empezamos hermano, cuatro minutos, cuatro minutos hermano, cuatro minutos, ya empezamos lo que va a hacer el señor hermano, en esta preciosa tarde, por favor, escriba conmigo y di, yo quiero escuchar el testimonio, del profeta José Ovalle, dígalo por favor, quiero la gente compartiendo, compartiendo, vuelva a ser loco hermano, vuelva a ser loco, comparta, comparta, saludo mi hermano José, amén, aquí que está en línea, Wilfredo, amén, que está en baní, ahora mismo mirando el programa, mi gente que está en hermano hoy, en sintonía, escuchando el programa, y mirando, revelando lo oculto hermano, un programa, que te impacta tanto a millones de personas, en el mundo entero, un programa hermano, esencial, algo demasiado hermano, terrible, algo que la gente hermano, está diciendo, Dios mío, pero y que es lo que está pasando, no, no, es que la gloria hermano, está aquí, así hermano, compartiendo, compartiendo, que queremos escuchar, a la leyenda hoy, ya en tres minutos empezamos, en tres minutos empezamos, en tres minutos empezamos, hermano, en tres minutos empezamos, quiero que la gente de Colombia, Estados Unidos, la gente que, escucha la palabra del profeta, escuche hoy lo que va a acontecer, en el nombre, poderosamente de Jesús, la gente hermano, escuchando el testimonio, porque lo que viene fuerte, lo que viene grande, poderoso, una gloria, muy empatante, en dos minutos empezamos, compartiendo la gente, por favor, dos minutos empezamos, en dos minutos empezamos, en dos minutos empezamos, ya hermano, dos minutos, dos minutos, dos minutos empezamos, la gente dice aquí, quiero escuchar, a la leyenda, quiero escuchar a la leyenda, quiero escucharlo, quiero, la gente está aquí con usted, escuchando, en un minuto empezamos, ya el programa, con José Ovalle, el profeta, la gente compartiendo, hermano, comparta, comparta, suba esto, para arriba, comparta, ok, ya estamos aquí hermano, le dejamos, al profeta internacional, la leyenda, un hombre que tiene historia, y, todo lo que hace, lo hace por voluntad del padre, una leyenda, un oráculo, un patriarca, un hombre que aporta, una palabra mesiánica, profética, de aparte del reino, y está aquí con nosotros, para estos demonios, escuchar, amén, te quieren escuchar, lo que va a acontecer hoy, y un hombre hermano, que, ha peleado con la muerte, con el mismo sataná, con Lucifer, Face to Face, y tenemos aquí en la leyenda, que nos saluda, el profeta, José, Ovalle, José Ovalle, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Wilfried, aquí estamos, en el Señor, aquí estamos, de nuevo, Face to Face, Caracana, para responderle, al mundo, para responderle, a los oyentes, a los que siguen, tu canal, a los que siempre están, en sintonía, y que están siempre pendientes, de tu programa, aquí estamos, para cualquier inquietud, cualquier interrogante, cualquier, cosas que quieran escuchar, saber, que quieran oír, que quieran preguntarme, también, porque es inevitable, siempre hay personas, que quieren saber algo, escuchar, oír una respuesta, una pregunta, que tienen en su corazón, una inquietud, y también, aparte de lo que yo pueda hablar, y testificar, y decir, de la grandeza del Señor, y de lo que Dios ha hecho conmigo, en mi vida, también, hay personas que quizás, quieran hacer, aprovechar el momento, del programa, y hacerle una pregunta, al profeta, y para hacer, tú aquí, para que, les responda, que yo les responda, y que tú me, me presentes esa pregunta, de las personas, que se van a estar, y que se están conectando, y que están, conectados, en este momento, desde tu programa, Revelando lo Oculto. Amén, profeta, ¿cómo lo ha pasado, todos estos días? ¿Cómo lo ha pasado, en todos estos días? Muy bien, gracias al Señor, de manera que, he estado, tú sabes, apartado, en comparecencia, he estado, en reposo, he estado, pendiente, tú sabes, de mi situación, y cuidándome, y esperando el momento, de Dios, para trastornar al mundo, con lo último, que hemos recibido, del Señor, para estos tiempos, para estos últimos tiempos, multigeneracional, y, 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 y Dios nos tiene, a nosotros, que nos preservó, precisamente, de ese accidente, que era una muerte segura, para preservación del mundo, y de la humanidad, para tener, Dios nos ha constituido, Wilfried, en estos momentos, en una respuesta para el mundo, porque si se puede, si, hay poder en Jesús, si, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, decía Pablo, no hay nada imposible, para un hombre que quiera, conocer a Dios, y que se haya guardado, y que haya sido fiel, Wilfried, de no yo haber andado, en los caminos del Señor, de no, haber, perseverado, siendo fiel, yo no estuviera contándola, frente a la cámara, y al, frente al público, y al mundo, y frente a ti, hubiese muerto, pero hay un misterio, cuando el hombre anda, en los caminos de Dios, que Dios no le permite, a la muerte tocarlo, al hombre de Dios, lo mata a Dios, Wilfried, wow, pero no lo mata a la muerte, entiende ese misterio, claro profeta, tremendo, porque la fidelidad mismo, lo hace, uno con él, y Dios en él, lo fusiona con Dios, y Dios se fusiona con él, eso es un misterio, la fidelidad, entonces eso fue lo que hizo, que la muerte misma, no pudiera, no pudo, del todo, tragarme, llevarme a su vientre, Dios me sacó de la mandíbula, de la muerte, tremendo, profeta, mira la cámara aquí, profeta, alguien me está preguntando, y me dice profeta, pero quiero que, al profeta le pregunte, cómo fue, ese accidente, porque la guagua quedó desbaratada, ni para hierro sirve la guagua, ni para pieza, ni para no sé, cómo él sobrevivió, a ese accidente, porque, en verdad, entrando a la humanidad, él tenía que morirse, no, no puede vivir, o pasarle algo, y aún con sus hijos, y ninguno de sus hijos, le pasa algo, sé cómo soportaste, y cómo pasó esa prueba, profeta, la gente quiere escucharte, es que, desde el punto de vista, humano, la respuesta sería, increíblemente, es algo que, cómo explicar, de manera que, si hubiese sido humanamente, yo no hubiese podido, explicar, ni poder responderle, a la multitud, y al mundo, porque humanamente hablando, era para que yo, no estuviera vivo, ni estuviese sentado aquí, yo venía desde la montaña, después de haber cumplido, con una misión, con dos de, mis hombres, dos misioneros, y dos de mis hijos, aquí hay uno de mis hijos, que tú lo sabes, y luego, el otro es Josué, que se quedó en Romana, que está allá en mi casa, pero yo venía con cuatro personas, cuando me sorprendió, una lluvia en la ciudad de la Romana, y veníamos contentos, cantando, veníamos envueltos, en una unción, en un viento, en una algarabía, en un regocio, ya llegando a mi casa, a los tres kilómetros de mi casa, cuando, la, o la camioneta, se desliza, en medio de una avenida, ya una avenida bien húmeda, que parecía una alabaza, que parecía un jabón, se descontroló el vehículo, se desliza, y se va luego a un monte, del Central Romana, y vuelan por los aires, y uno de los hombres, que andaba conmigo, invocó a Jehová, yo le recordé a Dios, en ese momento, su pacto de él conmigo, que él me había dicho, personalmente a mí, de su encuentro, de mi encuentro con él, estando yo en la montaña, con siete hombres, él me dijo, nadie te tocará, ni te matará, y la muerte es nadie, no pudo nadie tocarme, ni tampoco, destruirme, ni deshacerse de mí, ni matarme, ni llevarme al mundo de la oscuridad, o al mundo de los muertos, porque el Señor me dijo, nadie te tocará, ni te matará, pero lo que me aconteció, Wilfried, no era para yo estar vivo, ni para que mis hijos, estuviesen vivos, de hecho, el 911, y las ambulancias, y todo el que se reunió allí, y la policía del Centro Romana, y los policías de, 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 de la ME, y los AME, y la policía fue a recoger los cadáveres que fueron, a sacarlos, porque eso quedó molido, el vehículo, eso fue que todo el que lo miró, se paraba, y miraba para el monte, y miraba el vehículo, y solo decía, ¿dónde están los cadáveres?, porque eso fue algo donde Satanás, que hizo aprovechar ese momento, de que se delizó el vehículo, y de que el vehículo brincaba, y, y, y se iba a, 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 a Mercedes de, 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 de la muerte y la destrucción, y de esa manera, sucedió lo que sucedió, no hubo control del vehículo, yo simplemente me encomendía al Señor, pero así le recordé, es un pacto conmigo, y de los hombres que andaban conmigo, Wilfried, ninguno sufrió ningún jazguño, y la gente se pregunta, pero, ¿cómo puede ser posible?, ¿por qué?, ¿cómo fue?, ¿qué aconteció?, ¿qué sucedió?, bueno, eso te dice a ti lo que es un Dios verdadero, que protege a los que andan en él, y como dice el proverbio, Dios te libra de la muerte, aquellos que van camino y rumbo hacia la muerte, es el proverbio, es uno de los proverbios, o sea que, ni a una misma muerte Dios permitió que me tocara, ni mucho menos que nos rasguñara, o que, a mí no se me ha perdido un hueso, yo no perdí un dedo. Profesor, ¿de qué es la muerte? ¿te tiene miedo? Muchos me han hecho esa pregunta, no es tan solo que me tiene miedo, sino que no se le fue autorizado, ni se le autorizó a la muerte tocante, a mí me mata Dios, que soy su propiedad, wow, Dios mío, entiende que soy su propiedad, tú sabes que él da la vida y da la muerte, pero eso es él, en el tiempo que él entienda, que ya yo tengo que ser alzado por él, o que él venga a mí o yo vaya a él, pero a mí nada, y no es la primera vez, Wilson, acuérdate que Satanás me ha apedreado, me han rodado por matarme a varios países del mundo, he sido tres veces apedreado, el enemigo no ha encontrado como deshacerse de mí, como destruirme, solamente por la palabra que porto, porque no es una palabra, tú sabes, para hacerte saltar y brincar, y para que tú hables un lenguaje, y para que tú te rías, y para que tú te regocijes, una palabra que es una palabra para romper, para quebrantar, para deshacer las obras del diablo, para impulsarte a Dios, para hacerte volver a donde todo comenzó, para que tú comiences en el primer amor, para que te liberes de tu estado de pecado espiritual, es una palabra que porto, es un mensaje, como lo portaban los antiguos, como lo portaba Jesús, que si Jesús no hubiese sido enviado por el Padre, si Jesús no hubiese reposado, una palabra de verdad, no lo crucifican, a Cristo no lo matan, a Cristo no lo llevan al batido, amén, amén, tremendo, 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 esto se está moviendo, por favor, yo quiero por favor que ustedes escuchen, esta palabra profética, hermano, un testimonio terrible, un testimonio de parte del Señor, por favor, quiero que usted escuche, o pongase en comunión, porque la palabra es profética, amén, que pongase en comunión, escuche esta palabra, escuche lo que el profeta está hablando, una palabra, hermano, profética, una palabra de atención, una palabra del túnel, una palabra, hermano, donde el Señor va a hacer cosa grande, una palabra donde el reino va a hacer algo profético, una palabra donde el Señor, por favor, va a hacer algo demasiado mesiánico, algo grande, algo profético, profeta, y otra cosa, profeta, y el vehículo, que dijo la MED, que dijeron las policías, cuando pasó en ese sentido, todos, que dijeron ellos, se nos están buscando el cadáver, en esa hora que ellos estaban, iban con guantilla en la mano, a buscar los pedazos de brazo, de cabeza, la masa encefálica, que ese corazón cayó allí, que si aquí hay un diente, que si aquí hay un pedazo de un pulmón, ellos estaban con guantilla, todo el mundo salió a buscar un cadáver, yo estaba entre la multitud, y el cadáver del Teofel, y yo atrás de ellos, entre la multitud, porque tú viste el video, eso que eso le está dando la vuelta, ellos buscando el cadáver, yo entre ellos, y ellos no sabían, entonces uno de mis hijos, o sea, miren el cadáver, y ellos que se empantaron, no, hubo un impío que dijo, esto se va conmigo hasta la muerte, y me grabó, y dijo, cuando yo me vea en aflicción, y me vea en duda, y esté pasando por lo que tenga que pasar, siempre voy a poner este video, y siempre voy a escuchar esta palabra, de este profeta, porque tú sabes que yo le hablé, en medio del video a la multitud, de cuando fueron buscando el cadáver, y la gente se empantó, y corrió para donde yo estaba, de aquel lado de la calle, mientras ellos estaban buscando los cadáveres, entre la amaleza, entre la hierba, entre el monte, yo estaba en la calle, en la avenida, que ya había salido del vehículo, y había subido arriba, entonces ellos estaban ahí buscando, entonces, y dónde este cadáver, entonces un hijo mío, le dice, miren el cadáver ahí arriba, ahí atrás, ahí es cuando yo, entonces le habla el mundo, en el video, profeta, y no se asustó usted en nada, o tuvo miedo, ni me asustó, la gente se quedó, por eso me estaban buscando, porque no podían creer que era yo, que estaba entre ellos, estaba normal, y sus hijos no les pasó nada, ya tú puedes saber, mira, eso no es un reguño por ningún lado, ni al otro hijo mío tampoco, ni a los dos misioneros que andaban conmigo, el que más se agolpeó fui yo, y mira junto, y cuál es el secreto, profeta, que la muerte no puede tocarte, eso es bíblico, eso es bíblico, entonces que el ángel de Jehová, acampa alrededor, dice la Biblia, de lo que le temen, y lo defienden, abre, y este pobre y meneteroso, clamó a mí, dice Jehová, Jehová lo libró, y habla de que peste, no tocará tu morada, ni saeta, ni nada que peligre, en la oscuridad, ni saeta que vuele de noche, lo dice claro la palabra, yo perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, y dice la Biblia claramente, bíblicamente hablando, que Jehová te librará, del lazo del cazador, y de la red, y que en plaga, no tocará tu morada, eso es algo donde fue el mismo Señor, que intervino Él, para librarme, para cumplir en mí, lo que Él dice en su palabra, y lo que también me había hablado a mí, sobre el poder de la muerte, y del temor, y el terror que tiene, porque la muerte detrás, arrastra un terror y un pánico, tú sabes que el ser humano, no se quiere morir por nada, y ni en pensamiento, quiere que le hablen de la muerte, porque a lo que más le teme a eso, el ser humano por naturaleza, sin embargo, Dios me enseñó un mitereo, sobre la muerte, ¿cuál? hoy porque Cristo, no se inmutó ante la muerte, sino que Él mismo, fue a la muerte, y dio su vida, y se rindió ante la muerte, Jesús, madre, Dios mío, por eso hoy que dice la palabra, muerte, yo seré tu muerte, porque de la única manera, que Cristo, podía haber matado la muerte, Él ha sido seguro, con la muerte, entregándose, yo di mi vida, tengo mi vida, tengo poder, para poner mi vida, decía Jesús, tengo poder para volverla, eso fue lo que destruyó, el poder, y el aguijón de la muerte, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? y o sepulcro, ¿dónde está tu victoria? eso es lo que Jesús dice, y dijo, y escribó, y o plasmado, en las escrituras, para que los que nos siguen, y lo obedecen, y hablan, de su grandeza, y testifican, y predican de su nombre, sepan que son inmortales, nosotros somos imperecederos, somos inmortales, nosotros, Wilfried, no moriremos nunca, no, nosotros nunca vamos a morir, no importa que tú, físicamente, sea absorbido, o sea, arrastrado, a la muerte, físicamente, pero eso es una manera, de tú vencerla, y de tú destruirla, haciéndote tú, parte de ella, Dios mío padre, no hay otra forma, esto es demasiado profundo, repítese al pueblo aquí, eso es demasiado profundo, repítese al pueblo aquí, tú sabes que hay remas, que yo no lo voy a poder, volver a repetir, Wilfried, porque es que vienen de arriba, y cuando salen, tú sientes, que el Espíritu Santo, te confirma, porque el alma, como que se envuelve, en una gloria, y en una llamada, yo siento algo profeta hoy, te estoy hablando, no hay otra forma, te estamos hablando de algo profundo, Dios mío padre, Cristo toma su cruz, y dice la palabra en San Juan, y él mismo, tomó su cruz, pero cuál cruz, porque hay una cruz, que la usan los raperos, los raperos, y que la tienen, como símbolo de atracción, los turistas colgando de la lengua, y de la oreja, y la llevan en la cadena, y en su cuello, y la llevan amarrada de su cintura, y de los tobillos, la cruz de Cristo, no es la cruz que se predica hoy en día, que están enseñando los pastores, que la tienen plasmada en sus paredes, y que la llevan arriba, en el pináculo del templo, y que muchos la usan como un bimblín, como un lujo, y para muchos la cruz, eso lo simboliza, algo muy natural, y muy sencillo, y muy normal, son dos clases de cruz, Wilfried, dos tipos, de clases de cruz, oye este misterio, que los humanos no han escuchado, de lo que yo estoy hablando, dos tipos de clases de cruz, la cruz de Cristo, y la cruz de la religión, que simboliza, la religión, y que la mayoría de los evangélicos predican, y de hecho, hay quienes todavía se están presionando, y se están haciéndolas por la señal de la Santa Cruz, ¿cuál Santa Cruz? La cruz de Cristo, te exige, Wilfried, la cruz de Cristo, a la pantalla, te exige, la cruz de Cristo, te retrama, yo siento una opción aquí, la cruz de Cristo, te reprende, la cruz de Cristo, te redargulle, Dios mío, la cruz de Cristo, te acusa, la cruz de Cristo, Dios es una religión más del montón, no es un crucifijo, no es una pura señal de la cruz, no es un espille, no es un bling bling en el cuello amarrado, que te va a representar, y que va a representar salud, salvación, y protección para ti, no, es una cruz humana de hombre, que representa el pecado, y el adulterio, que representa la religión, que representa la maldad, que representa la corrupción, la cruz de Cristo es diferente, su cruz implica sacrificio y dolor, y sufrimiento y sangre y muerte, eso implica la verdadera cruz, la cruz de Cristo, que nos enseña como anduvo Jesús, y nos habla de Jesús, de como fue él, y de como debe ser, el que lo sigue, y el que lo obedece y lo confiesa, y el que lo representa, el que representa la cruz de Cristo, es algo singular y singular, sin comparación, es algo que no tiene, nada que ver con la cruz del mundo, ni de los hombres, ni la cruz que la gente la usa, como una presentación, como un crucifijo, o como una religión, es una cruz, que no tiene nada que ver, con el mundo, entonces, la cruz de Cristo, esa cruz que él tomó, físicamente, cuando dice la palabra, que él mismo, tomó su cruz, wow, Dios mío, Wilfried, los profetas, yo me estoy quemando, no, óyeme, esto es algo muy profundo, aquí están los profetas, hermano, que está aquí inundado, aquí está el profeta, esto es muy profundo, por eso, por eso que tuve, me perdona Wilfried, con esto que voy a hablar, dígalo, por eso, por eso que tuve, que los evangelistas de ahora, están predicando, lo que ellos les dan la gana de predicar, yo siento la presencia del Espíritu Santo, hermano, yo siento una gloria demasiado terrible, yo siento una gloria demasiado terrible, por eso que tuve, que los concilios están enseñando el evangelio, que ellos le han dado la gana de enseñar, y que ellos mismos han creado, porque ellos crearon su propia cruz, wow, y la verdadera cruz de Cristo, no tiene nada que ver, con la cruz de los hombres, mira la cruz del Papa, mira el crucifijo, que llevan las monjas colgando Wilfried, y los sacerdotes, y hasta predicadores, que tu lo ves, que son de estos grandes evangelistas, que tu lo ves, que son predicadores, de este tiempo presente, predicadores liberales, predicadores, tu sabes, muy populares, y cuando tu le ves el cuello, le ves con un crucifijo, y con una cruz, que le llega al ombligo, como la misma cruz, que está usando, el Papa Francisco, y la cruz, que usan los cardenales, y los monseñores, y los páracos, y los curas, y la cruz, que usan los peloteros, y los mismos baloncetistas, que tu le ves a esos crucifijos, y le ves a la cadena, y le ves una cruz colgando en la oreja, y la gente católica, y los religiosos, y los catequistas, y todo el mundo ama, y besa, y por donde quiera que pasa, que hay una cruz, la gente profeta, que está fuerte aquí, y por donde quiera que tú ves, que pasa, que hay una cruz, la gente se presina, pero por qué que se presinan, delante de una cruz, que encuentran en el camino, o en el cementerio, o en su casa, o la tienen clavada, y afirmada con clavos, porque es una cruz, me la ganaria, monga, que no presenta cambios, una cruz, que no tiene ninguna autoridad, sobre la muerte, ni sobre la vida, Dios mío, la cruz que Cristo, se llevó a cuesta, que se llevó, que puso sobre sus hombros, era una cruz de dolor, Dios mío, era una cruz de desprecio, era una cruz de rechazo, varón de dolor, experimentado en quebrante, y nosotros lo tuvimos, como azotado, mal herido, fue por las rebeliones, como jocos, tomó su cruz, y cabalgó ante una multitud, que lo rechazó, porque rechazó su cruz, que lo aboyó, y lo aborreció, porque no aceptó su cruz, la verdadera cruz, que nunca se ha predicado, ni que los pastores, ni se enseñan iglesias, ni en doctrina, y que por esa cruz, Cristo fue rechazado, porque nadie aceptó su cruz, eso es demasiado profundo, mortal, lo que te estoy hablando, nadie quiso aceptar, nadie quiso abadar, ni tampoco aplaudir, ni tampoco, los cargan en un trono, ni le pensaron en el anillo, ni se les postró, el mundo al contrario, él, él tomó su cruz, pero que clase de cruz, fue la que Cristo tomó, wow, una cruz, que le costó, que le costó a él, la vida, sin embargo, la gente, lo que está ahora, Wilfred, viviendo su vida, no están exponiéndola, por la cruz de Cristo, no están enfrentando al mundo, por causa de su cruz, que ellos representan, en el nombre de Jesús, que fue la cruz, que Cristo, le enseñó a sus discípulos, que tenían que llevar hasta la muerte, cuando Cristo, le dijo a sus discípulos, ejemplos estados, para que como yo he andado, vosotros también andéis, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, cuando la Biblia dice, que Cristo mismo, tomó su propia cruz, era la cruz, que lo iba a hacer a él, ser un maldito, entre dos ladrones malditos, y que lo iba, a comparar a él, como un miserable, o como un vil delincuente, la cabra profeta aquí, esa cruz no se predica, esa cruz no la conoce, todo el mundo, una cruz donde tu vida, donde tu vida, tú no sabes, si en cualquier momento, puede, tenerla que dar, ofrendar, o la puede perder, como pasó con los discípulos, tú no ves que los discípulos, Wilfried, todos dieron su vida por Jesús, todos murieron por Jesús, todos fueron rechazados por Jesús, todos fueron perseguidos, y odiados, y encarcelados, y benipendiados por Jesús, lanzados a los leones, pasados por los distintos, inquisición y coliseo, y pasados por todo tipo de sufrimiento y desprecio, despreciados, desechados entre los hombres, valores de dolores, experimentados en quebranto, olvidados, como desterrados, como muertos, por causa de la palabra, como ovejas de matadero, contados como muertos, como que ya en un sentido figurado, eran cadáveres, eran muertos vivientes, por causa de la cruz de Cristo, pero mire la cruz ahora, que están llevando los concilios, que los pastores, todos los fines de semana, están en un risor con sus esposas, y los evangelistas, en traje de baño, Wilfried, que nunca he predicado ropa, Wilfried, que tú lo sabes, y tú hay que conocer, mientras lloran, yo nunca he predicado ropa, que si la ropa, que si te salva, que ahí te condena, pero hay un misterio, en la ropa Wilfried, hay un misterio, muy profundo, en la ropa, muy profundo, porque el pecado Wilfried, no entra, por el corazón, ni entra, por la masa encefálica, ni por la nariz, ni entra por la boca, el pecado, entra por los ojos Wilfried, y si tú ves, una mujer desnuda Wilfried, aunque tú no quieras pecar, usted va como José, y le deja los ojos ahí, al cadáver, de carne, a la montaña de masa, a la arónica compacta, a la silueta, con un hilo dental, o le deja, los zapatos y la ropa, o termina besándole, como Sansón, los pies a Dalila, y tirándote en su pecho, eso fue lo que hablamos ahorita, fue fuerte, y tú sabes, que no estamos predicando ropa, que si la ropa, que si corta, que si alarga, pero, desde el punto de vista, moral, cuando Jehová cambia, Wilfried, Cristo está sentado, en el trono de la masa, encerrárica de una dama, cuando eso sucede, y está sucediendo, y sucede en cuya dama, hay todavía respeto, y hay por su personalidad, y que tiene carácter, que tiene identidad, esa dama se respeta, porque cuando, es Cristo el que controla, y que gobierna, la moral sube, y cuando la moral sube, Wilfried, la falda baja, si la moral sube, Dios mío padre, los frutos profetas, pero cuando la moral, está baja Wilfried, cuando la moral, está baja Wilfried, y cuando no, han conocido, el poder, de la cruz de Cristo, cuando el evangelio, según San Luis, no como Cristo, no como lo sufrió, lo padeció, y lo sufrió Cristo, por causa de su cruz, al tomarla, y a él mismo, decir, esta es mi cruz, y viene a los fariseos, y le escriben, y dicen, no queremos tu cruz, nosotros tenemos, nuestra propia cruz, y lo profundo, que es todo eso, entonces, Cristo se enfrenta, a una cruz, que no era, de arriba del padre, y que tampoco, era balada por el padre, sino que tenía, su domicilio, en la tierra, y que tenía, su amo, su emperador, tenía, su norma, había que seguir, había que continuar, había que, defender esa cruz, entonces viene Cristo, y se constituyó, un adversario, un enemigo, en un peligro, para su imperio, para su religión, para su doctrina, de ello, y para su, cruz de ello, entonces, tuvo una confrontación, hubo una confrontación, de manera que, ah, nosotros tenemos, nuestra propia cruz, escribas y fariseos, a Cristo, no, no, sabemos quien le haya hablado a él, sabemos que si le habló, Dios, y dice, por y este, creo que este se cree, con esta cruz, que él quiere implantarnos, y que él quiere, que nosotros asimilemos, y que también carguemos nosotros, la cruz de él, una cruz que implica, que te maten, que te quemen, como pasó en la Inquisición, o que te lancen a la fiera, y a los leones, una cruz que implica, mucho ayuno, mucho oración, mucho sufrimiento, que tienes que consagrarte, y santificarte, apartarte del pecado, ser único, ser irreprensible, mantenerte, guardándote para Dios, no entregar tu corazón, ni a tu mujer misma, ni a hijos, ni a familia, ni a chichi, ni a mimi, ni al padre, ni a nieto, ni a nadie, sino que ese corazón es Cristo, todo o nada, la cruz de Cristo, lo exige todo o nada, Dios mío profeta, Cristo te exige, todo o nada, entonces cuando es Cristo, que está en el centro, es una mujer, en el corazón, mira, su falda baja, hasta abajo, porque la moral, la tiene bien alta, si la moral está alta, la falda baja, pero si la moral está baja, la falda azul, no es otra cosa, entonces yo he sabido juzgar, a la supuesta pastora, y apóstola, de este tiempo, y a la supuesta profetiza, y a las supuestas, líderes y misioneras, yo la juzgo al mirarla, por eso que no pueden verme a los ojos, entonces me critican, que no puedo ver a Valle, que cuando él mira, que él te frisa, que él te habla profundamente, porque siempre te mira, que te desnuda, no, y tú mirabas, ¿qué haces? Wilfried, no es que yo quiera mirar así, porque yo, acuérdate que yo era una basura, una lacra, que me estaba pudriendo, en una prisión, dentro de, a ese fecales, donde dormía entre ratas, entre cucarachas, en medio de, de una posilga, donde yo estaba encadenado, amarrado, en una prisión, que nadie nunca me quiso, ni me amó, sin papá, sin mamá, sin amor, sin Dios, sin esperanza, sin hermano, sin familia, sin donde comer Wilfried, comparta esto, comparta esto, Wilfried, yo salía predicando el evangelio, y me casé en el camino, porque yo no tenía hogar, para presentarle a las que hoy es mi esposa, me casé en el camino, viví en el camino, y fuiste rechazado, por todo el mundo, pero cuando tuve que, me tuve que ir a mi pueblo, porque mi pueblo, no me asimiló, cuando tú vayas al cero, y preguntes sobre la leyenda, del niño mendigo, ningún sistema, me asimiló a mí, no me digirió, no me quiso, me llamaron, ni que gusano, me llamaban, ni que paria, yo no sabía, lo que era, lo que significaba, Wilfried, la palabra paria, hasta que lo investigué, ¿y qué significa? desecho total, satanizado por todos los sistemas, paria, o sea, lacra, carroña, cucaracha, eso fue lo que el mundo, que camina, cucaracha, eso fue lo que la sociedad, y el mundo, me inculcó, y eso fue lo que yo, los epitectos, cuando yo pasaba, un niño olvidado, que me matan a mi papá, y mis ojos, mi mamá no soporta la muerte, y muere, yo pierdo a mis cinco hermanitos, porque se lo repartieron, en un montorio, cuando mi mamá muere, todos los muchachitos, se lo repartieron allí, y yo no quise que nadie me cogiera, y me fui a abrazar de la cruz, en el cementerio, de mi mamá y mi papá, y de ahí no me sacó nadie, crecí, lloré, me desarrollé, hasta convertirme en una bestia, en un monstruo, en un terror, y además que llevaba una venganza, que mi mamá me había inculcado, tú lo matarás, y yo mami, lo mataré a todos, entonces, ¿a cuánto lo mataron? no, que yo le respondí a ella, cuando ella me dijo que, tú mataras al que mató a tu padre, pero tú tenías una lista que iba a matar, 150 que tenías que matar, incluyendo los nueve hermanos de mi papá, que habían dejado escapar al asesino, y yo me enfurecí con ellos cuando crecí, yo le dije a los 14 años, lo mataré a todos, porque ellos dejaron escapar del mismo sector, al que mató a mi papá, y yo era un niño, acuérdate, pero cuando crecí, que me entrenaron los rubiros a Fermín, que yo usé un muro de pandillas, y yo me convertí en un salvaje, en un sanguinario, en el monstruo que tuve en la foto, que me metieron en un gimnasio, que me enseñaron como de cocotuna gente, y yo en contra de la sociedad, que me depresió desde niño, que me llamó gusano, entonces volví para quemar el pueblo, de donde yo soy, a la una de la madrugada, preparando para quemar la ciudad, eso fue una cosa terrible, por todo el proceso que yo pasé, de cómo mi corazón, de cómo mi vida, de cómo Satanás tenía la opresión, de cómo la posesión de los demonios, de cómo me dominó Lucifer, de cómo Satanás me tenía hecho una basura, de cómo el diablo me llevó hasta el fondo, sin amor, odiando que yo respiraba sangre y pus, y sin embargo, de medio de esa situación, una basura, una lacra, una carroña, miren lo que me convierte el Señor, me convierte en un individuo, loco enamorado de Jesús, si yo no quiero un salvaje, un sanguinario, y de repente, soy uno de los hombres que más ama al Señor, en la actualidad, en la historia. O vaya un hijo de Dios, no puede menopreciar a nadie, un hijo de Dios. Jamás, yo perdoné al que mató a mi papá, y perdoné, y personalmente perdoné, a sus hijos, que me andaban huyendo, que estaban incondidos en todo el país de mí. Me encontré con uno en Tenare, y se me tiró de rodillas. Yo soy hijo del que mató a tu papá, y se me tiró de rodillas en Tenare. Y hay un signo de ese año, que yo estaba en una campaña, en la cima de Tenare, me encontré con una hija del que mató a mi papá, mira, y me dijo, prométeme que tú tienes que ver a los ojos a mi mamá, que te andas huyendo, te encondidas en tal sitio, en tal comunidad. Y él era un niño, ¿vos te acuerdas donde la señora fuimos a Villaverde? Y llevé a mis siete hijos y a mi esposa, y le dije a la esposa, que había vivido toda su vida incondida de mí, cuando me decían el monstruo, pero ella no sabía que yo era un siervo de Dios. Entonces estoy en una gira por San John, Tortola, San Crohn, San Tomas, y allá, en una de esas cruzadas, llorando, se me tiró esta mujer en pleno parque, y me dijo, yo soy hija del que mató a tu papá. Padre Dios mío. Me dijo, desde niño estamos ocultos, mi papá nos encondió y nos separó de ti. Cuando escuchamos la leyenda de cómo tú jugabas con la sangre, de cómo tú peleabas con los calcos negros, la de Balaguer, de los sanguinarios, que tú eres un tipo de pedazo, que no te reía con nadie, que tú tenías una mirada de asesina, que tú tenías aquello. Y después de que ella me pidió comer en su casa, Wilfried, y almorzar con ella, me dijo, ve a tal sitio, a tal dirección, y ve donde mi mamá, y perdónala, antes de que ella se muera. Y fui con todo mi familia. Le llevé a todos mis hijos, y llevé a mi esposa. Y le dije, yo soy el monstruo, y el terror a que ustedes, él es el mía, la pesadilla, como yo me decía que yo era su pesadilla. Y perdoné al hombre que mató a mi papá, Wilfried, y a los nueve hermanos de mi mamá, de mi papá, fui casa por casa a pedirle perdón a Salcedo. Yo personalmente. Ya con meses convertido. ¿Y cuando fue con ella? Yo no estaba asustado. Almao, fue un terror que le implanté al pueblo, con una pandilla. Por donde quiera que yo pasaba, ponía el nombre en la pared, por aquí pasó el fulano. Si entraba a una propiedad, a una finca, esta finca es mía. Y esto era de nosotros. Entonces yo vengo al Señor, abandonado y olvidado. Vengo al Señor satanizado. Vengo al Señor hecho una basura, por hecho lo peor. Pero Jesús me amó, Wilfried. Y lo que me cautivó, y hasta hoy me siento como un esclavo y un prisionero de su amor, fue que Jesús me amó cuando nadie me quiso amar. ¡Hadre Dios mío! Wilfried, yo siento como que quiero llorar. Tú sabes, estoy muerto como una... Jesús me amó, Wilfried, cuando nadie me abandonó, cuando nadie me quiso amar. A mi esposa yo le digo cada rato, ¡Wow! Y le digo a mi esposa, tú sabes que a ti nunca te ha faltado, en el tiempo que tiene a mi lado, y en el tiempo que tenemos como esposo, como marido y mujer, y tus hijos se criaron como rey. Pero yo le dije a él, ¡Déjame que yo ame a Jesús! Le dije a mi esposa, a mi propia esposa. Si tú ves que yo no te lo tengo, que no te lo repito, que tú ves que yo tengo tantos años que ni siquiera nunca te he dicho que te amo. No es que yo no te ame, no es que yo no te lo quiera decir. Fue que me acostumbré solo a decírselo a Jesús. Y mi esposa me comprendió, Wilfried me abrazó. Y me dijo, ¡Vete y profetiza! Porque ella sabe que la seguridad de ella, saber que será feliz, que te metendrá siempre. Con ella que nosotros no amemos a Jesús, Wilfried, que mi amor es en Jesús. Y eso es demasiado profundo para los humanos que nos están escuchando. Eso, los humanos que me están escuchando nunca nos han escuchado una profundidad tan grande. Nunca he dicho que no. ¡Wow! Y es como ninguna otra mujer en el mundo. Wilfried, porque ella comprendió. Mi esposa comprendió, Wilfried. No me acusó. ¿Sabes tú, Wilfried? Por eso que tú me eres tan duro. Nunca, Wilfried. Sino que ella sabe que yo no puedo vivir sin su amor. Sin el amor del Señor. Que no podré vivir, Wilfried. ¿Por qué querés ese amor? Porque recobré vida. El amor me resucitó. El amor de Jesús me trajo desde los muertos. Me devolvió la esperanza. Me fortaleció el amor. Me liberó. ¡Wow! Profeta. Profeta, aquí estamos llorando. Hasta yo, sentimental va a Dios. Entonces, entonces, Wilfried, mi esposa me comprendió. Entonces, les demostré cuánto la amaba hoy. ¡Wow! Sin tenerse lo que decir con la boca. Hasta hoy. Y te, mira, Wilfried, tengo un hijo mío de testigo de lo que te estoy hablando que es así. Él lo sabe. Todos ellos, yo lo críe así mismo y ellos lo saben. Porque yo le enseñé a mis hijos. Ese hijo de Ovalle, conócalo, por favor, Ovalle. En el medio ven. Ese hijo de Ovalle, mira. Va para adentro, mi hijo. Aquí, conócalo al hijo de José Ovalle. Ese es Ovalle, es el más chiquito. José Abel. José Abel. Ese es José Abel, conócalo. Un hijo querido de José Ovalle. Muy bien, uno de los que andaban en el accidente. En el accidente. Que mi hijo sabe cómo fueron todas las entras que cogieron los cadáveres. Y a buscar el cadáver mío que no aparecía. Yo estaba allá en la calle. Y ellos buscando el cadáver por entre los vehículos, por las cosas rotas, buscando por todos los lados. Y yo allá en la calle. Ese es José Abel. Son nueve y este es el más pequeño. Gracias, gracias. Entonces, Wilfried, mi esposa, Jehová le da la sabiduría y la capacidad. Y no me acusó, ¿no? Como otra mujer hubiese dicho, yo sabía que tú no me querías. Tú y yo qué. Ovalle, y por qué las redes pinta algo de ti fuerte, que tú eres un monstruo, que te ven conterrúmido, sabiendo que tú tienes una postura fuerte en Dios, pero que eres un hombre, hermano, yo he estudiado valles, pero valles es un hombre sencillo, respeto. Lo que pasa es que él no puede hablar con todo el mundo, porque un hombre sencillo, respeto, es un hombre, hermano, te dio un hombre, hermano, una leyenda, un hombre estudiado, un hombre, hermano, que viene con una capacidad de reino, hermano. O sea, un hombre como que lo pinta. Entonces, aquí están los profetas que están conmigo. Mi hermano puede hablar, que me dio una palabra José Ovalle. Profeta, es que tú, José Ovalle, ahí mismo que te está mirando, sentado ahí. De ahí mismo que te está escuchando. Sí, de ahí mismo. ¿No de ahí mismo se escucha? No, verdaderamente, la gente no ha interpretado a este hombre, Ovalle, antes de un mal concepto, pero verdaderamente, hay que tratarlo y sentarse con él para entender quién es la persona de Ovalle. Un hombre de amor, un hombre muy sufrido, y un hombre también entregado a su familia. Hay gente que yo he escuchado que me han dicho, no, porque él dice que no se puede decir te amo. No es que no se puede decir te amo, él me ha dicho a mí, es que hay gente que lo dicen tanto de boca que lo niegan en los hechos. Y él dice que es mejor no decir tanto te amo que demostrarse lo mejor de la persona. Entonces, hay un hombre que yo he comprendido que tratándolo como es el poco tiempo que tengo, es un hombre de amor, es un hombre sincero, humilde, y un buen amigo. Así que la persona que siempre está malinterpretada y hablando mal de Ovalle, señores, siéntese un día con él, compártelo, invítelo a su casa, y entenderá quién es Ovalle. Que me llame. Realmente para mí, Ovalle, es uno de los hombres que ha impactado a República Dominicana. Así como se llama de Uruguay. Y está impactando. Y está impactando. Así como se llama de Uruguay, también se recordará también Ovalle, o sea que Dios venga o los tome en su presencia, siempre sabrá la leyenda de Ovalle. Así que hermano, es un hombre de Dios y un hombre muy sincero y humilde. Así que bendiciones. Amén, 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 tremendo. Entonces, profeta, aquí está profeta Agustín de los Santos, que son profeta, ¿por qué lloraste Agustín? Te vi llorando mientras el profeta hablaba, ¿por qué lloraste Agustín? ¿Por qué? ¿Qué te hizo llorar? aquí mismo, ¿qué te hizo llorar? No, realmente es que hay, hay, nosotros viajamos en el tiempo, ¿verdad? a través del pensamiento, viajamos en el tiempo, a través de las proyecciones que uno puede ver en una película, en una imagen, pero realmente... Agustín, permiso, orientamos a hablar de algo, alguien dijo aquí, mándeme la cuenta de Porzo Valle para proyectar un dinero, o ella, siga hablando, siga hablando, siga hablando, siga hablando, ahorita, más tarde, más tarde, siga hablando. hay 170 personas ahí conectadas. Sí, sigue hablando. Hermano, por favor, comparte, mientras Agustín habla, comparte, quiero 300 personas, comparte, comparte, envíale esto, a todos los profetas, hermano, internacionalmente envíaselo, Agustín, puede hablar, por favor, que estaba en vivo. Y puedo seguir ahí, va la redundancia en lo que estaba diciendo, y es que el mundo vive de la fascinación de viajar en el tiempo, por lo que uno ve el hólico, por pensamiento, por proyecciones en imágenes, pero pocas veces yo he podido ver a una gente que con su sencillez, con su humildad, con el carácter de revelar a Cristo, de su postura estática en cuanto a su principio inamovible, e inmutable, que vuelva a una palabra tan cristo-céntrica y bajo una vivencia que me pueda a mí recordar hace 18 años atrás, cuando yo tenía esa fascinación, ese fuego, ese es el fervor del evangelio por dentro, y cuando él comenzó a hablar, mis lágrimas no se aguantaron sobre mis ojos, porque yo volví a ver al Dios que se me había manifestado, cuando él comenzó a hablar. Hay un grupo de predicadores que cuando te hablan te enriquecen la mente, pero no te cambian el corazón. La verdad que este hombre, Dios lo llamó para cambiarle el destino a la gente y llevarlo al corazón de Dios. Por eso la vida dice que los verdaderos profetas son los que cambian el corazón, los que reconsiguen el corazón del hijo hacia el padre y del padre hacia el hijo. Y ese es su destino como un hombre de Dios enviado. Por eso yo no lloraba por lo que él había pasado, yo estaba llorando por mi vida espiritual, yo estaba llorando porque él me hizo tener un encuentro nuevamente, llevándome 18 años allá atrás, diciéndome, hijo mío, ese evangelio de gloria y de poder santo, ese evangelio de pudor, ese evangelio donde tú te cuidas, donde tú te pones cabezas pero en la mano donde tú estás loco con el Espíritu Santo que tú te cuidas. Sin él decir esas cosas, sus palabras me llevaron ahí y yo estaba hablando con Dios y mi corazón se quebrantó. El verdadero mensaje, el que te lleva a la transformación, el que te quebrante, tú no tienes que ser millonario para eso, tú lo único que tienes que tener es ser enviado por Dios como él lo es de parte de Dios. Wow, aquí tengo también a Maquezón que un hijo espiritual, Maquezón, quiero que te pongas detrás de la cámara, por favor, diga algo que tú sientes tu padre espiritual José Ovalle, sé, ¿qué palabra tú le das a tu padre espiritual hoy? Dios le bendiga. Amén. Yo conocí a ese hombre, José Ovalle, el profeta, lo conocí como en 2002 y ese hombre lo llevamos a Aníbal y estaba pasando por un caos, por un momento difícil y es un hombre de una trayectoria y a mí me ha empatado y él, después de Dios, le dio una implicación para mí, en búsqueda, en todo, el profeta no te va a hablar de río, de placa, el profeta le te va a dar una palabra, mantente en Dios, busca a Dios, enamoraste de su presente, para mí es un hombre enviado, aunque todos los críticos fueron enviados y me gozo y siempre lo honro y lo hago, del parte del Señor y del parte del mío. en Bani, en Bani, cuando el balón siempre fue en 2007, los pastores, nunca se había visto una divina en Bani, ¿verdad? ¡Siete músicos! Y él dijo, hay seis endemoniados y los siete cayeron para los endemoniados. Y se armó un reboroto, pero aunque los delincuentes de una contra mexicana, todo el mundo fue el patado por el poder. Y en el 2012 también lo llevaron a un sitio del barrancón de Bani, se armó una pandilla que la de campaña no la querían para iniciar el mentirio de los pies. Y él le dio a uno de los pandilleros y morirá 18 de diciembre y lo matará el 23 de diciembre. Eso fue terrible. Dios le bendiga y para tener eso. Amén, amén, tremendo. Profeta, sigue apresando, profeta, la gente quiere escuchar de tu vida. Profeta, o sea, pasar de mucha dificultad de cuando niño. Mucha, mucha. De todos los niños del mundo, yo he sido uno de los niños más que ahora mismo que ahora mismo. Ok, siga hablando. De todos los niños del mundo, yo soy uno de los niños más sufridos que ha dado la historia de la humanidad porque yo nunca tuve amor de madre y nunca tuve amor de padre. Fui un niño que nunca conté con una buena cobija ni una buena cama porque mi cama era donde me cogía la noche. Un niño que era el último en dormir porque dormía entre cartones y entre arroquilas ocupándome con hojas de árboles y con hojas de plátano. Un niño que el sistema le llamó de que mendigo, palomo, esa bandida, parria, basura, todo lo que recibía de los humanos y de que la sociedad era maltrato, desprecio, rechazo y todo eso desde los cielos el Señor lo fue contemplando y lo fue observando. Luego que el Señor me reveló su amor, nunca más me acordé de todo lo que me hicieron pasar por todo lo que pasé, sino que el Señor cambió mi lamento en baile, mi llanto en gozo y mi tristeza en alegría. Crecí y luego entonces que me hice un hombre que me encuentro con este llamado que me hace el Señor personalmente como se le hizo a los antiguos, él me hizo de un carácter fuerte, por eso la gente decía que yo me creía un Mesías, que yo me creía el único salvo, que yo me creía un Dios, pero fue un carácter porque yo no tenía personalidad, yo no tenía identidad, yo era un salvaje mendigo, iracundo, siempre amenazando a todo el mundo que voy a matar, que voy a quemar la ciudad, que me voy a vengar, que no voy a dejar a uno vivo de los que mataron a mi padre, no tenía sentimiento alguno, era un salvaje, sin piedad, sin compasión, pasé por muchas pandillas, estuve en once cárcel preso, dos veces encadenado, fue de una prisión que el Señor me sacó, entonces el Señor fue que me constituyó y me hizo como yo soy, me dio su paz, me dio su amor, me alcanzó en el poder de su bondad, me dio un amor para perdonar y me dio un perdón para olvidar y comencé a perdonar a todo el mundo y a pedirle perdón a todo el mundo luego que Él me reveló el poder de su amor y luego que conocí el verdadero perdón que viene de Dios y fui a todas las personas que yo había ofendido casa por casa en mi pueblo perdoné al mismo asesino de mi padre al que lo mató perdoné a su esposo y a sus hijos después de que yo andaba con una pandilla que andábamos armados a los dientes acuérdate que yo usaba un fusil, un mouse una madera que tenía 16 y yo tenía tres armas de guerra y aún así todo en mí fue transformado pero transformado cuando me abracé a la cruz de Cristo y tomé mi cruz y anduve y caminé y comencé a andar como Cristo anduve y como Él caminó y todo ese espíritu me dominó se adueñó de mi destino me envió como profeta de los últimos tiempos al mundo y eso ha sido algo que a Satanás nunca le va a gustar y por eso han intentado matarme en más de 30 lugares del mundo y le va a gustar a Satanás que yo siga vivo ni que esté vivo porque Dios me dio una palabra que no es mía una palabra que el Señor me dijo profetiza sobre el aire sobre el cielo y sobre la tierra profetiza sobre la humanidad me dijo el Señor si alguno te escuchara es mi vida entonces por lo que yo he tenido que desde que Dios me llamó me tuve que encender solamente subo a la tarima cuando tengo una campaña una cruzada y cuando me esperan y cuando mis coordinadores me envían un pasado a los diferentes países y yo nada más subo me tranco y eso hubo a la tarima porque Dios me forjó un carácter y me dio una identidad que eso no es para yo andar cherchando inventando y para yo andando haciendo reír el Evangelio de Cristo no es una risa no es un pataleo no es un brincoleo no es una corredera de aquí para allá el Evangelio de Cristo es algo diferente es algo contundente impactante algo que transforma la conducta del individuo todo lo que libera lo que pone sobre su piel al ser humano y le hace entender quién es a dónde es para quién vive por qué vive y cuál es la razón de su vida el Evangelio de Cristo es algo muy especial y singular es el Evangelio de Cristo encierra sufrimiento y muerte y sacrificio y muerte de cruz y sin cruz no hay corona y sin sufrimiento no hay cruz entonces todo eso me lo enseñó mi padre para que le profetice a la humanidad y le enseñe que lo más importante en la vida se llama haber conocido a Jesucristo lo más importante en la vida es la salvación en Dios y lo más importante en la vida es ser amado por Jesús profeta mira hermano delante del Señor he sentido algo en mi corazón ahora mismo yo siento como profeta Wilfried Corporan como profeta me arriego yo hermano digo yo yo no hago esto en mi página no acostumbré a mi página a nadie hay gente hermano que quieren que Dios honre pero nunca han bendecido a nadie y usted no se le está obligando para que dé algo o para que ofrende algo usted es un hombre que honra y blablame en Maraquía o no sé que si soy tú Dios donde está mi honra se está ahí escrito y donde está mi temor o vaya y chocó es un hombre que te ha bendecido ora por ti es una leyenda de república americana la gente de Colombia lo quiere hermano y él está a pie ahora mismo él va a comprar un vehículo lo está juntando va a comprar otro se va a montar en un vehículo hermano ahora yo quiero algo del corazón suyo si usted cree en la honra si usted cree en esa palabra de honra usted lo hace si no no critique porque se critica pero a lo mejor quédese callado hermano hasta yo lo voy a hacer si usted siente hacerlo hágalo hay alguien que hable oye hermano el Espíritu Santo me dijo hazlo ahora habla con esa gente hermano el que sienta honrar al profeta José Ovalle con una ofrenda especial no es para la iglesia escuche bien es para él para su hilo porque tiene mucha cruzada ahora donde va a predicar llame a alguien dígale a alguien el profeta lo que usted aporte no se le pone a tarifa cantidad lo que usted sienta para bendecirle al profeta José Ovalle hoy es el momento la hora que usted lo haga dígame si alguien quiere bendecir al profeta dígame que estaremos dando las cuentas y estaré dando el número para que usted se comunique con el profeta José Ovalle o conmigo como él quiera porque esto es claro esto es vivo yo quiero que usted me escribe y diga profeta yo apoyo déme el número dígame mándeme el número de la cuenta mándeme esto dígame esto el que quiere el profeta José Ovalle dígame y estar dando el número de la cuenta popular para que usted deposite usted siente el corazón hermano Dios te va a honrar es un hombre hermano que no está mendigando no está pidiendo no está hermano tampoco dice que usted dice por pena no es justo una honra usted va a honrar a Dios a través de él ahora el que sienta honrar al profeta José Ovalle en este instante por favor ahora mismo yo confío en usted y gente que usted quizá le da y no se merecen hermano porque son personas hermanos que no conocen al padre y le bendicen otra cosa y usted lo puede gastar en cuatro sacos cuatro jeans pero hoy es el día que usted hermano diga yo voy a ofrendar al profeta José Ovalle si usted nunca lo ha hecho dígamele porque Dios te va a honrar en grande él te bendecirá él te va a bendecir y este es el tiempo Agotín por favor ven a Berlín y a la gente cuando los que hablen si usted hermano quiere bendecir al profeta José Ovalle dígame escriben por favor escríbame dígame quien apoya al profeta José Ovalle con una ofrenda en su corazón para que él vuelva a comprar su montura ya que la de él no sirve no hermano le mando fotos él se le manda la foto nada quedó destrozado quedó destrozado Agotín quedó hecho pedazo Agotín quedó mal entonces oye Agotín que tú crees tú Agotín tú apoyas al profeta José Ovalle claro que sí mira hay hay que escribirle a Carmen Gutiérrez verdad ella dice que quiere su número escribe el número de José Ovalle para conversar con él y ahí claro hay gente que tiene el número ok no hay profeta profeta ya llame en Agotín profeta dale tu número denme el número para yo escribirle en el de la gente ya el 1809 porque tú sabes que le voy a poner el número 1809 ok aquí se lo voy a escribir 1809 550 550 2684 2684 esa es casa local esa es casa local si local ahora ponle mi celular ok deme su celular 809 399 96 89 es hermano ahí está dale mi whatsapp ahí está tu whatsapp es su whatsapp no deme su whatsapp 809 whatsapp tú le vas a ir poniendo 486 1670 ahí están whatsapp casa y celular hermano ahí están los números José Ovalle casa whatsapp celular usted quiere llamarlo a él comunicarse bendecirlo honrarlo a mí no me llame hágalo a él no no porque me gusta hacer la cosa clara porque no me gusta quizá la gente piensa se están combinando algo pasa no aquí no se respeta el diablo hermano llámelo a él yo no voy a dar cuenta si usted quiere ponerlo por cuenta el junior y jay punto 50 no porque no creo que hay mi cuenta va a caer mi cuenta y que no que mande tanto no no envíelo por cuenta el junior caribe pre all money grant punto y ya ahí está todo limpio no así profeta Agustín a nombre de los oballes usted lo hace una cosa que en realidad es una bendición honrar a un profeta de Dios que lo ha dado todo por el evangelio y no queremos ni un peso Emma ni un millón queremos de ningún altivo o prepotente o que quiera dar a entender como que se está pidiendo si usted no sabe lo que es el reino y el evangelio entonces ni siquiera escriba ahí porque si usted escribe ahí porque usted es un contacto amén así que lo que usted vaya a hacer ha dado con altura con nivel como lo que usted es porque si usted es reino si usted es evangélico y conoce a Dios la misma sangre que le corre a usted es la misma que le corre al ministro así que exprésese con cuidado y con altura porque depende de como usted escriba en este live dirá si usted es una persona de libenes o usted de la gleba o del populacho a ver si califica a ver si califica haga la cosa con altura que no estamos en juego ni enchercha amén 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 profeta tremendo lo que ha pasado hoy fuertemente una gloria impactante grande profeta profeta quiero que le dé profeta un consejo a todas esas personas que ellos van a honrarte hoy y ellos van a depositar porque yo sé que hay gente hay alguien que va a depositarte profeta mamén que es lo que te gusta tómate en su vehículo ok tómalo ya si hay gente que están bendecidas lo pueden hacer profeta quiero que le dé profeta una palabra a ese pueblo por favor que esté escuchando una palabra lo que usted sienta a todas esas personas aquí mucha gente si no me pregunta pregúntale profeta por esto hoy no estamos en pregunta ni que diga hoy estamos hermano en una necesidad para su ministerio y hay unas palabras para ti profeta el espacio es tuyo el programa es tuyo quería primero decirte que no queremos pasar por alto a una persona que escribió pidiendo el número de cuenta yo se lo diría ah ya se lo dije ok es para que no vaya a pensar que nosotros lo dejamos fuera no no ya ya yo lo escribí ya hay algo muy importante muy importante esto ha sido una bendición hoy terrible diga oiga perfecto disculpe oiga oiga usted es que donde hay 7.6 millones de personas dos tres que hablan de una cosa rara a mi no me muere porque mira dice Enrique dice Enrique la gente que no honra es por su mentalidad escasa siga fluyendo ministro tremendo siga fluyendo estamos una bendición Dios confirmando que estamos una bendición grande lo que pasa es que tú sabes que los verdaderos hijos de Dios tenemos que pasar por el desierto acuérdate que los que entraron a la tierra no fueron los que salieron de Egipto ni los que duraron 40 años en medio del desierto dando vueltas en el desierto eso no entraron los que entraron fueron los que nacieron y se criaron en el desierto el verdadero cristiano es el que ha experimentado en medio del desierto y persevera y permanece en la prueba y en el proceso en medio del desierto y hay algo muy importante nadie que haya vivido y haya pasado por el desierto es olvidado por Dios ni nunca el Señor olvidó a nadie en medio del desierto ni tampoco Dios dejó desamparado como un pájaro en el suelo que se muere herido como sin esperanza y sin alas nunca el Señor abandonó en medio del proceso a nadie ni nunca dejó abandonado a nadie en medio del desierto Dios siempre estuvo al tanto y estuvo pendiente de sus hijos en medio del desierto de principio a fin nadie en medio de un proceso va a ser ignorado por Dios sino que fíjate a Jeremia en la cisterna a ver si el Señor lo dejó morir o que se ahogase en medio del fango y el lodo o del sieno en medio de la cárcel en la casa que tenía el rey Sedequía que lo mandó a trancar varias veces y por último lo metió en un cepo y después lo lanzó a la cisterna de ahí fue sacado Jeremia y oye por quien por el representante de Nabucodonosor cuando Nabucodonosor asistió a Jerusalén el mismo Nabucodonosor le dijo acuérdate del profeta que profetizó todo esto que le sobrevino a Jerusalén y que por boca de él es que Dios me ha enviado a setear y a ponerlo a filo de espada sácalo ve que tenga cuidado con él y ayúdalo le dijo Nabucodonosor a Nabucodonosor a Adán enviado por el mismo faraón el mismo Nabucodonosor o sea que Dios no dejó a Jeremia ni tampoco abandonó a Daniel en medio del pozo de los leones en medio de ese proceso ni tampoco dejó a Sadrán mensaje a Pernego es que Jehová es Dios de aquellos que le son fieles hasta el fin Jesús lo dijo el que perseverare hasta el fin este será salvo yo lo que tengo entre cejas y cejas es un evangelio que es perpetuo y eterno que no se inmuta y que no se doblega que no se rinde y que tampoco se muere y que no se cae sino que avanza y que persevera y permanece que es firme y que es fiel y que se consagre y se santifica más y más y se guarda y se limpia más y más cada día eso es lo que yo tengo entre cejas y cejas el evangelio de los antiguos un evangelio que cuesta un precio un evangelio donde hasta la vida uno puede perderla en cualquier momento y tiene que estar preparado y dispuesto para perderla y entregarla por Jesús en cualquier instante en cualquier momento eso es lo que yo tengo entre cejas y cejas un evangelio fiel hasta la muerte y más allá aún del más allá más allá de la muerte un evangelio que no se intimida pero que tampoco fluctúa ni es un evangelio de alta y de baja ni es un evangelio de que me caliento que me enfrío que me levanto que me caigo no es un evangelio poderoso es un evangelio bíblico es un evangelio perfecto es un evangelio sin pecado Es un evangelio sin manchas, es un evangelio sin contaminación, es un evangelio libre, es un evangelio justo, es un evangelio próspero, es un evangelio sin rencor, sin venganza, es un evangelio sin maldad, es un evangelio sin alegrarse del mal. No, el bien no se alegra del mal, el mal es vencido por el bien, el amor lo soporta verdaderamente todo, lo tolera todo, lo cree todo, lo sufre todo, lo espera todo y siempre es perdonador y siempre tolera, siempre pasa por alto, hasta 70 veces, 7, 7, 7, perdonada mi hermano, tengo que perdonarlo por la palabra y por el verdadero amor de Dios que se encarnó en Jesús. Porque esa fue la enseñanza y la doctrina de Cristo, ese es el verdadero evangelio. El evangelio de ahora es un bochinche, es un chisme, es una envidia, es una maldad, es un pleito, es un celo ministerial, es querer apagar la luz del hermano para yo brillar con la luz del otro y no pagar mi precio para crear mi propia luz y yo caminar hacia adelante por delante de la luz que brille, que salga de mi corazón y de mi espíritu, pero que yo pague mi precio. Porque llegó el tiempo de Dios bendecir y de Dios exaltar y honrar, no, ahora el evangelio de ahora es una competencia, el evangelio de ahora es una maldad, el evangelio de ahora es a mi manera, el evangelio de ahora es como yo quiera, el evangelio de ahora es como me da la gana, es según San mí, es según San yo, el evangelio de ahora es yo buscar el bien mío personal sin importar ver que el otro se está hundiendo y aunque yo esté andando en dinero y caminando y me esté ahogando de tanta moneda y dinero y de tanta pasta y de tanta plata, no me importa el dolor del hermano, ni del prójimo, ni me importa la necesidad de la iglesia, ni de la obra, ni del ministerio, que cada cual escape por su vida y que viva su vida, yo vivo mi vida, tú tienes tu doctrina, yo tengo la mía, es el evangelio de ahora, un evangelio antibíblico que al final no concuerda, que no tiene apoyo a una palabra, que no tiene fundamento bíblico y eso no es evangelio, como de ser principio sobre la verdadera cruz, esa no es la cruz de Cristo, la cruz de Cristo implica ternura, implica conciliación, implica ser un pacificador, implica tener amor y tener pasión, implica ser perdonador, ser sincero, ser sencillo, ser amoroso, ser tierno, ser dulce, ser manso, el verdadero evangelio que Cristo trajo al mundo es un evangelio diferente, singular, un evangelio sin pecado, un evangelio libre, un evangelio poderoso, un evangelio enseñar y en milagro y en prodigio, un evangelio bíblico con apoyo escritural, con fundamento en la palabra, el verdadero evangelio es un evangelio que se sacrifica por los demás, que no busca su propio bien, como dice la palabra, que muchos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, el verdadero evangelio es chip, es fuego, es candela, es power, es poder, es libertad, es llamar, es regocijo, es felicidad, es gozo, es alegría, el verdadero evangelio, sea Dios bendito para siempre, es un evangelio que es para ser, para servir, no para ser servido, el verdadero evangelio es el que se pone de puente, es el que se presenta como un hallo, es el que se lanza como alfombra, para que el que viene, pase por encima de ti, camine sobre ti, que tú te dé por otro, que tú le entregues tu vida a otro, que tú seas una persona que esté en todo tiempo dispuesto a perdonar, dispuesto a servir y a honrar y a bendecir, dispuesto a solidarizarte con los demás, el verdadero evangelio, en el verdadero evangelio no hay maldad, en el verdadero evangelio no hay engaño, en el verdadero evangelio no hay dureza de corazón, en el verdadero evangelio lo que hay es paz, lo que hay es libertad, lo que hay es alegría y negocio, lo que hay es felicidad, lo que hay es bondad, lo que hay es ternura, lo que hay es benevolencia, lo que hay es piedad, lo que hay es clemencia, lo que hay es misericordia, ese es el verdadero evangelio que encierra la verdadera cruz de Cristo, algo que cuando la gente lo escucha sienta que se le está hablando al corazón, que el alma se sienta cautivada, impactada, removida, estremecida, restaurada, santificada, sanada, libertada, satisfecha, se sienta libre, se sienta en victoria y se sienta salva y se sienta que tiene a sus ojos el camino que conduce a la vida eterna y cuando uno sabe hacia dónde va no hay quien lo detenga, aún el diablo mismo cuando sabe que tú sabes hacia dónde va se echa a un lado y todo lo que te espera en victoria y todo lo que tú ves por delante y encuentras y todo lo que vas a encontrar y se te presentará por delante es victoria, es regocijo, es libertad y al final alcanzará tus metas y logrará tus deseos. Me interesa la gente que la cama sea un poco bocosa, ¿es cierto? Ok, hermano, tremendo, tremendo lo que ha pasado, lo que ha pasado, lo que ha pasado fuertemente, tremendo lo que ha pasado, hermano, hoy, ha sido una gloria impactante, mi fuerte profeta José Ovalle, aquí está la gente, profeta, dice que se ve un poco borrosa la imagen, por favor, dice que se ve un poco borrosa la imagen, ¿por qué? Es que se ve un poco borrosa la imagen, porque aquí son 10 megas, tú no fallas. No, el internet es ese, el internet ahí tiene problemas. Mira, ahora está bien aquí porque, hermano, aquí hay 10 megas, tú no fallas. Este programa no puede fallar y hacer la gloria, hermano, tú no puedes fallar en un ratico. Quizás soy el internet de ellos porque aquí está nítido. Profeta, tremendo, profeta, aquí está la gente. Profeta, aquí está la gente, amén, hablando de la bendición, muchos te van a bendecir, honrar, aquí está la gente hablando. Hermano, no permitimos, hermano, ofrenda de gente, hermano, fariseo, mentiroso, que no quiera darle el corazón. Queremos ofrenda, hermano, celestial, el profeta viene, hermano, de lejos. Ah, me dice aquí alguien, es el internet personal de la gente. De la gente, sí. El internet de ustedes, hermano, que está un poco así, el enemigo está nítido, hermano. Por favor, me dice aquí, Wilfredo, se ve bien, todo el mundo aquí se ve bien. Ok, entonces, hermano, por favor, usted, Wilfredo, que me está veniendo aquí, Wilfredo, Wilfredo. Va a apoyar a José Ovalle, si no, con una ofrenda. Escrime en público aquí, por favor, Wilfredo. Ya hay uno que va a cooperar. Díganme lo que va a cooperar con el profesor José Ovalle. Wilfredo, dímelo. ¿Quién va a cooperar? Díganme, yo, 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 yo. Díganme, ¿quién va a cooperar? Pásame, por favor. Con un grano de arena, lo que usted haga, ¿quién va a cooperar? ¿Quién va a cooperar? Dice Wilfredo, amén, sí, uno. Va a cooperar, hay uno ya. ¿Quién va a cooperar? Dice Tony Candela, ahí la cámara, tengo 32 megas. Ah, pues Tony, entonces algo está pasando. Pero se va a arreglar rápido. Aquí está Tony. Tony Candela. Tony Candela. No tenemos. No tenemos. No tenemos. Gracias. Amén, hermano. Sí, hermano, también es que el número de cuentas se lo damos, dice el profeta. Me den permiso, se lo damos. ¿Quién más? Dice Tony, Tony, el profeta Tony. Tony, yo voy a cooperar, se va a comunicar contigo, profeta Tony. Hermano, su palabra es real. ¿Quién más? Tremendo, Tony. Tremendo, Tony, hombre, señor. Tremendo, hombre, Dios. Tony se compromete. ¿Quién más se compromete, hermano? Dios mío. Y aquí, hermano, desde que habían 175 personas, solamente tres personas. Padre. Hay personas que no lo van a entender porque tienen su diosincrasia. Pero se siente que el Espíritu, que en la presencia de Dios aquí, que él un poco de día va a tener su respeta, su vehículo, ya. Dice que ahora se ve bien. Dice, ah, perfecto. ¿Quién más? Voy el profeta, hermano. Rosa, Rosa dice, Rosa, ¿qué es lo que tiene el profeta? Dice el profeta, ¿cómo no está la mamá? No, no, no. La guagua le pasó un accidente con el profeta. Se desbarató, 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 desbarató. Y ahí el que se va, hermano, y no está pidiendo. Eso me salió de mí el corazón. El que siento rey profeta con una ofrenda que él va a completar para comprar su vehículo. Usted lo haga. Si usted siente, hermano. Este programa no es para pedir dinero. Yo no pido aquí dinero. Yo no pido jamas ni nunca. No pido para que diga de querer que el programa está pidiendo. No, no, aquí no se pide cuánto. Lo hago porque el profeta que de Dios lo está usando. ¿Qué? Oye, oye, aquí dice, dice Ramón, Alexi, lo vamos a traer para Maranata, Alejandría, Virginia, para bendecirlo. Bueno, gloria a Dios. Virginia, gloria a Dios. Son unos pastores, parece que son unos pastores. ¿Usted lo va a traer para Alejandría? ¿Es que no es todo eso? No, no. No, no. ¿Quién se une? Estamos en vivo, por favor. Todo lo que se escucha sale en vivo. Por favor, vamos a escuchar. Estamos en vivo, en directo. Cuando esto está en vivo, todo lo que hablamos se escucha aquí. La gente lo escucha, TV, tu movimiento, todo. Todo lo que tú haces. Claro, somos carta de ida. Sigue ahí. ¿Eh? Sigue ahí que ya la gente va a comenzar. Amén. Vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. ¿El número de cuentas? ¿El número de cuentas? Dale, dale, hermano. El número de cuentas. Se lo voy a dar ahora mismo, hermano. Por favor, fuertemente, para que usted, por favor, se lo mando escrito. Por favor, mi padre se lo va a escribir ahora. Se lo escribe ahora, hermano. A mí me gusta vocear, por favor. Se lo voy a vocear. Se lo voy a mandar que diga. Se lo voy a escribir a usted personalmente. Amén. Yo se lo escribo. Pero quiero la gente, hermano. ¿Quién me apoya el profeta Oseo Valle? Casi estamos terminando el programa, hermano, ya. Que el profeta tiene que marcharse ya a las romanas porque estamos en cuarentena, hermano. Y la hora avanza. Y él va lejos para las romanas. Y que se sabe y prudente para que el valle empate tranquilo. Sí, rápido y tranquilo. Pero quiero, hermano, que usted lo llame a mí mismo. Contarse con el profeta. Por favor, ¿quién más? Y el número de WhatsApp ya está en línea. Me dice aquí, dame el número de WhatsApp. El número de WhatsApp está aquí. Lo puse ya. Mirelo, revíselo. Está ahí el WhatsApp, por favor. Yo se lo puse. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más apoya el profeta? Profeta, pero yo no siento ahora... Wow, Dios mío. Profeta, a veces yo digo, Jim, yo pienso y analizo. Toda esa gente, profeta, que tú instruiste, que tú le diste cobertura, lo amaste, lo que hiciste, lo introduciste. ¿Por qué ahora no lo bolinia? Nada más va a Tony, que es fiel contigo. Todo el tiempo Tony ha sido fiel. Con nuestro ministerio. Sí, porque la leyenda y con Raúl, hermano. Sí, pero no vemos a Juan Carlos. No vemos a Juan Carlos, no vemos a Juan Carlos, no vemos a Juan Carlos, no vemos a él, diciendo yo voy a cooperar con 2.000, con 3.000 dólares, con 5.000, Juan Carlos, con 10.000. No veo a ellos. Y desde donde ellos están ministerialmente después de Dios, me lo agradecen a mi hablar. Pero es como tú dices. Tú no lo ves, pero vamos a ver a quién yo voy a usar en lugar de ellos. La bendición que quizás es eterna que Dios quiera darle a ellos, quizás se la Dios dé a otra persona. Y Dios tocó a otra persona, ¿verdad? Para Dios glorificarse y lo que le iba a dar a ellos, por ellos no ceder a la llamada. Lo van a perder y pueden perder los mapos y monedos. Amén, 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 amén. Hermano, es verdad, ¿dónde están los profetas ahora? ¿Namó yo a Tony, profeta? Sí, así es, pero Dios va a sustituir. ¿Sabes que Dios siempre tiene un sustituto? Un tema cuatro. Un sustituto. La vida que Dios te quería dar, 20, 30 años más, te lo quita y se lo da a otro. Y el que se queda con su fortuna y su dinero no se la va a poder llevar ni se la van a echar dentro de un ataúd. Las buenas obras y lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas logrado salvar, y le hayas ayudado a cambiar, a sus cambios de conducta, eso es lo que tú te vas a llevar para el cielo cuando el Señor te lleve. Aún el dinero mismo es una vanidad y la riqueza y todo, como dice la palabra, es vanidad y afición del país. Dios va a desatar ahora mismo a través de la cámara a un agente llamando ahora de todos lados y tocado, impactado. Aquí hay una, ya tengo el número aquí ya. Tengo el número. Dios va a seguir. Ellos me lo están interagando de por tierra, hombre. Carmen, por tierra. Como ella lo cogió, lo voy a poner para que otro lo coje. ¿Cuáles son las agentes de la exagería que tú dijiste, hermano? Son pastores. ¿Cómo se llaman? De la exagería de Virginia. ¿Eh? ¿Cómo se llaman los pastores? ¿Qué es la exagería? No pongan leyesis. Lainez. Dijo, lo vamos a traer para Maranata, Alejandría y Virginia para bendecirlo. Dice aquí, aquí Amor Díaz que también cooperará con Dios. Amor, tú estás caliente conmigo. Muy fuerte. Tengo una palabra para ti. Sí, tengo una palabra para ti muy fuerte. Te siento muy, muy herido el corazón. Después te diré personal, ¿qué pasó? Porque el padre me habla, el padre no es muñeco ni un niño. El padre habla en momentos de dificultades que tú no entiendes. Y siento lo profético y me he activado. Y tú estás en Nueva York y tú sientes a Dios. Pero te voy a decir una cosa. Un amigo no puede abaratar a otro amigo. Ni una amistad puede abaratar a otro. Pero yo soy un hombre que Dios ha escogido para guardarte y cubrirte a ti. Pero la malicia y los malditos, gente que son enviados por el diablo, destruye la amistad. Hay un varón amigo mío que él bendice. Le he estado sonido aquí. Te va a honrar. El hermano de Jeremí, el pelotero. De Baní. Está aquí el diablo. Sí, pero siento a gente que son enviados. Que aún gente que te tienen envidia, aún quieren dividir tú, lo que tú portas. Por una envidia del diablo. Te dicen, no tiene una cosa profética. Pero si al final Dios tiene un plan, ni a un sataná mismo tiene la autoridad para destruir esa vida. No, claro. Ni a un sataná mismo. Sí, un plan. Tú no ves que yo estoy tranquilo, no me veas pausado. Estoy observando. Porque yo sé que Dios tiene una persona preparada para... Honrarnos. Sí. Aparte de cientos de personas que se van a encontrar allá mismo y que van a sentir que ya tienen en su corazón honrarnos y bendecirnos. Y yo sé que yo vine confiado en que Dios me iba a embarazar aquí de esa gispeta, de ese vehículo que yo necesito. Y yo iba a dar a Lua allá en la Romana cuando llegue hoy mismo. Amén. Dios te bendiga, mochalón para ti. Te quiero en el amor de Cristo. Te quiero y tú lo sabes. Y oro por ti todo lo día. Nunca voy a orar por ti. Siempre oro por ti. Oro por ti todo en mi vida y oro por ti. Porque tú eres un hombre del Señor. Y Dios te ama a ti. Amor te va a llamar para bendecirte, mi amigo, de Estados Unidos. Un hombre que él es fiel. Su palabra es cumplida. Amén. Gloria a Dios. Su hermano fue que Dios lo usó a vos, sabe. Me pagamos el viaje desde Ecuador. Ir y vuelta. Gloria a Dios. Todo fuertemente. Está aquí conmigo el niño. Ahí está continuando el Ramón. Dios te lo que mandó. Que los pastores que te van a invitar. Son de manera grande. En mis chingos. Que él fueron sus pastores. O sea, que no es un pueblo. Que es de su fin. Dios desde ahora te ha agendado las naciones. Porque cuando las cosas salen del corazón. Acabo de declarar. Que esta madrugada. Mientras yo le lloraba al Señor para venir para acá. Que supuestamente yo tengo que tener convalesencia. Acostado. Pero me paré. Con dificultad me arrodillé. Pero lloré a mi padre. Y me embaracé porque lo acabo de declarar. Que yo sé que ya Dios tiene en su mano la persona. Los donadores, los ofrendadores. Tiene lo que. Ya hay determinados. Que son los que se van a encargar. De bendecirnos. Porque esto es una obra del Señor. Porque yo ni al mismo Señor. Yo nunca le he pedido nada. Al Señor yo me casé. Y no le dije dame una casa. Al Señor yo me casé. Y no le dije dame un caldero. Al Señor yo me casé. Mi esposa nunca me pidió un brasier. Nunca me pidió nada. Mi esposa no sabía que yo dormía en un cartón. Y que yo no tenía cama. Que yo nunca había usado cama. Confié en el Señor. Y dije Señor tú eres el que tiene el control de mi destino. A lo que tuviera con mi vida. Y me dio los hijos que me dio por fe. Y viví por fe. Y donde yo y mi esposa nos arrodillábamos. Entre las cenizas. En una casita que yo se la hice a mi esposa de penca. Con mis manos. De carne en una montaña. Que mi hijo sabe donde era que yo vivía. Y donde fue. Que yo le había vivido a su mamá. A una loma entrebreña. Y a brojo y espino. Que mi esposa. Lo ayuno era con el agua del río. Que me hacía una agua de azúcar. Que yo le entregaba con agua de azúcar. Lo ayuno. Y con chocolate. Y nunca le pedimos a Dios casa. No le pedimos lujo. Nunca le pedimos dinero. Nunca le pedimos larga vida. Simplemente lo amamos. Y su amor nos basta. Jesús dio su amor por mí. Y dio su vida. Con eso me es suficiente. Él me va a bendecir en su tiempo. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Y yo creo que todo obra para bien. Y de este problema y este accidente. Que me lleva a la muerte física. A los que andaban conmigo. De esto va a salir una victoria grande. Y va a salir una bendición. Y se va a abrir. Ya mire la puerta que Dios está abriendo. Dios mismo es que se está encargando. Y Dios es que se va a seguir encargando de toda nuestra necesidad. Al final Dios siempre puede más. Y nos va a dar la victoria. Ahora tú lo que tienes que decirle a tu amigo. Que nos llame. Que no es como alguno de nosotros. No, no. Tú sabes que se ponga en contacto. No es serio. Muy serio. Si él te dijo que sí ya. Ese muy yo le pese al Alfredo. Una palabra seria. Él te va a llamar. Hermano por favor. La gente. Hermano. Aquí gente me está pidiendo oración. Ores por mi hermano. La oración es buena. Vamos a ir a por ti. Por donde estamos en oración ahora hermano. Estamos ahora en una oración del profeta. Que honra. Amén hermano. Por favor. Únase conmigo. Barón. Me hablaste de un barón llamado Ramón. Ramón. De Virginia. Ajá. Esa es la persona que lo va a contactar. Ahí está en contacto. Yo le voy a escribir directamente. Yo le voy a escribir. Soy el que le digo que lo van a visitar a Virginia. Porque esa es la directriz que estamos dando para la gente. Estamos trabajando con gente seria. Gente que sabe el peso del ministerio que tiene. Con eso no se relaja. No, lo que te quería era testificar que ese varón tiene como casi 15, 10 años cooperando con nuestro ministerio. Mira aquí. Profeta. Pronto en Virginia. Estados Unidos. Sí, pero ahí hay. Ese es. En Green Lines. Hay uno que conoce. Martín. Aquí. Mira aquí. Profeta. Este bendiga. Mira aquí. Mándame el WhatsApp. Por favor. Estamos en línea. Mándame el WhatsApp. El WhatsApp está ahí. Quiere bendecir a otra gente aquí. El WhatsApp está ahí. Búscalo ahí mismo. Está ahí el número. De la persona que ya encontró el WhatsApp, escriba en el WhatsApp ahí abajo para que el que lo utiliza ahora lo pueda tomar, por favor. ¿Eh? De la persona que ya encontró el WhatsApp, que posté en el número abajo. Perfecto. Dame el WhatsApp otra vez. El 809. 486. 1670. Mándame el WhatsApp ya, hermano, otra vez. Sí, que la gente se está ya. El estilo está tocando. Porque los números se van muy arriba. Profeta, ¿tiene varias cruzadas ahora? Una agenda está que ha escrito Wenger. Tengo yo ahora. Y ahora un lío. Es un lío ahora. ¿Cómo se apica usted? De todos los lados. La gente llamándome para cuatro días. Aquí, tres, cinco allí. Una semana allí. Es una cosa tremenda. Y a pie, profeta, no es fácil. Pero Dios, de aquí, yo te dije a ti que voy a salir embarazado. Guadalupe, cuando llegue a la Romana. El parto viene. El parto viene. Ya el niño viene rompiendo fuentes. Estamos esperando que la gente, que lo que están escuchando, lo que están en contacto, y están en sintonía. Dios mueva su corazón y ellos mismos sean los que. La gloria sea para Dios. Vamos a darle el mano, diez minutos al aire. Ya estamos terminando casi. Por favor, el profeta tiene que irse para la Romana. El que sienta a bendecir, desde que terminemos esto, llámalo a él. Comunícase. Envíenlo. Ofrenda lo que Dios te puso en el corazón. No lo cambies. Porque Dios te honrará y te bendecirá. En el nombre de su, en diez minutos terminamos. Por favor. Hay un copo que está. Dice que hay un servicio de la gente. No es que yo, el persona que me están escuchando, que por amor a Dios y respeto a Dios y a sus personas de ellos, yo no menciono, por respeto a su nombre, que la gloria toda sea para Jesucristo, han sido grandemente bendecidos con nuestro ministerio. Y no quiero mencionar ni su nombre ni nada, porque eso es algo muy delicado. Y lo que hemos hecho fue un amor, que lo hicimos, una entrega, con sinceridad. Y no queremos decirle, acuérdate Juan y Mateo, que mira, que cuando yo te conocí hace tantos años, ahora no. Sino que yo le he dejado eso en las manos del Señor. Pero todo el que ha bendecido nuestro ministerio y todos los evangelistas que me están escuchando que no se han manifestado y que en otro tiempo conocieron nuestro ministerio y solicitaron la ayuda de nuestro ministerio y le fuimos como un padre espiritual y guía. Que hoy gozan y disfrutan de una situación financiera y que están en una bendición que no necesitan ningún bien. Y no hemos escuchado su voz ni luego hemos visto que han llamado ni nada. que Dios los siga bendiciendo, pero saben que Dios nos usó a nosotros para la bendición de ellos en los tiempos cuando ellos no eran nada ni estaban donde están. Y apenas estaban dando opinión cuando nosotros los encaminamos. Y cuando Dios nos usó a nosotros como instrumento y como canal de bendición, por amor no le exigimos ni nunca, hasta ahora le hemos pedido nada. Y nunca le hemos demandado nada. sino que lo hicimos como hizo Jesús por amor sin esperar nada a cambio. Pero que sea Dios quien juzgue, como dice la palabra. Pero yo espero que también ellos sean sensibilizados y que Dios lo toque y que Dios le confirme y que Dios lo anime para que puedan también ser parte de esta obra, de esta bendición para la gloria del Señor. La gente está creyendo. Amén, hermano. Amén, hermano. Bendición a la gente que va a cooperar ya en cinco minutos. Paramos la transmisión, hermano, ya. Llame, por favor. Espere el resultado de lo que viene para usted caminando porque el Señor, hermano, va a ser cosa grande, terrible y fuerte. La gente va a cooperar. Y mucha gente, profetas, que están aquí en mente, hay gente que están en silencio porque les gusta hacer cosas en secreto y profetas. En secreto y a gente no les gusta hablar. Hay personas que son así. Dios me dice, yo me he visto con mucha gente millonaria que ellos no salen a lo público. Hay algunos que tienen gente que miran en los pibes de los profetas, pero ellos ni siquiera tienen pibes. ¿Cuál es que necesita? Pulano. No, es en serio. Envíame de esto. Dile que le envíe esto de parte de Jehová. Porque cada quien tiene una ética de vida. Igual como la tiene el profeta que estaba hablando de la ética de vida y fue un milito. Amén, 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 mis hermanos. Wow. Oye, que lindo de tu profeta. Dice Adrián, de entre, la primera vez que yo vi al profeta Valle, vi a Jesús reflejado en él. ¿Tú crees que es una palabra sencilla? Ver a Jesús en un monstruo. Es por usted. Amén. Nada, hermano. Por favor, voy a terminar la transmisión ya porque el tiempo avanza ya, hermano. Juntín, prepárate para que le des todo cuando te diga. Mis hermanos, gracias. Bendición a toda mi gente. Llámelo a él hoy. Déjese tocar por el Señor porque sé que Jehová va a ser lo grande como te crees, hermano. Todo el que coge el número, que lo voy a honrar. Llámenlo rápido a este hombre porque llegó la hora. Por favor, que sus palabras no caigan al suelo. Que Dios no, muchachos. Dios no miente y tampoco un profeta le puede mentir. Comparta esto, hermano, para que mucha gente siga cooperando porque sé que alguien, Dios lo va a tocar por los raros. Hoy mismo, llegamos ya allá, lo van allá. Profeta, ven, dame de tu cuenta. Después de tanto, voy a buscar el vehículo. Amén. Y sé que Jehová lo va a hacer fuertemente. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias. Shalom.